Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. En cuatro días, el régimen de Daniel Ortega cambia de parecer como por arte de magia. Estimados hermanos, tengo el agrado de remitir la carta que suscribe el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo, aclarando y ratificando la disposición de Nicaragua de asumir la presidencia protémpore de nuestro sistema para el segundo semestre de este año 2024. Después de extender una carta con fecha del 11 de junio, en la que anunciaba su retiro del sistema de integración centroamericana por supuestas ilegalidades al no designar a un secretario general de la propuesta de Terna de Nicaragua, días después, el 15 de junio, salió con otro comunicado en el que informaba sobre su regreso a la organización regional. La incomodidad de la dictadura sandinista se basa en que desde noviembre de 2023, ese puesto sigue vacante. La renuncia de Werner Vargas, delegado por Ortega y Murillo, generó un nuevo traspiés dentro del SICA. Porque nos parece importante e indifensable lograr esta coordinación intersectorial y el ofrecimiento del acompañamiento de la Secretaría General al trabajo que desarrollan ustedes como representantes de sus países en el sector educativo y en el sector cultural. Las representaciones no se muestran convencidas frente a las nuevas postulaciones. Valdrak Jenske, quien fue vicecanciller y ahora lo tienen como ejecutor de operaciones de inteligencia en la Embajada de Managua en Costa Rica, encabeza la terna del orteguismo, junto con Violeta Irias Nelson de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la diputada sandinista Iris Montenegro. De los tres, ninguno ha sido aprobado y el cargo sigue acéfalo. La policía no tortura, la policía no comete crímenes, la policía no secuestra. La policía utiliza los sistemas judiciales, captura a las personas y las lleva ante un juez. Todas personas tienen su día en la corte. A esto se le añade que a Nicaragua, de conformidad con el ciclo rotativo, le corresponde la presidencia pro-témpore del SICA y ese puesto fue el que hizo que reculara. Hecho pie atrás en menos de una semana. En la carta ratifican y confirman que sí recibirán la designación, aunque habían amenazado con ausentarse de las reuniones hasta que se restituyera la institucionalidad con la elección de un secretario general puesto por ellos. Sustituir a Vargas ha sido misión imposible para la dictadura de Managua. El descrédito pesa y el no poner fin a las violaciones de derechos humanos le trae graves consecuencias, peor aún si sus candidatos son tres leales operadores políticos que quedan a deber experiencia sobre integración regional. ¿Por qué lo catalogamos como golpe de Estado? Porque lo que se plantea es un derrocamiento violento de un orden constitucional establecido con unas elecciones que acababan de pasar en 2016. Detrás de ese retroceso se avecinaría una nueva estrategia. El gobierno del FSLN desde la presidencia del SICA intentaría incidir y presionar a lo interno para agilizar la designación de uno de sus postulados en la Secretaría General. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua titubea y vuelve al SICA para acelerar la designación de uno de sus operadores políticos como secretario general. En este episodio analizamos la decisión del régimen de Ortega de retroceder al anuncio de su salida del ente regional y los intereses que hay detrás al asumir la presidencia pro-témpore. La presidencia pro-témpore se ejerce por rotación cada seis meses en el orden geográfico de los estados miembros del SICA. Amparado en el reglamento de la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericana, la dictadura de Nicaragua anunció que para el segundo semestre de 2024 sí asumirá ese cargo. Quedamos a disposición de la hermana República de Honduras para recibir los consejos y comités que integran nuestro sistema. Le corresponde por la rotación en el orden geográfico que establece el SICA. Sin embargo, se preveía que Nicaragua dejaría vacante ese puesto, porque la semana pasada afirmó que se retiraba de ese organismo por su inconformidad tras el retraso de más de siete meses sin votar por alguna de las opciones para secretario general propuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hola, mucho gusto a todos los presidentes presentes, al primer ministro, a los cancilleres, fraternos saludos de Managua, Nicaragua. Ese retroceso tiene dos fines específicos, apurar el proceso de elección entre Valdrachensky, Violeta Irias e Iris Montenegro, así como apujar por incorporar en el SICA a sus aliados de China y Rusia. Ortega es un operador político diplomático de China y Rusia en el SICA y tiene una tarea pendiente, por eso regresa al SICA como lo estamos viendo. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, asume que detrás del cambio de la dictadura Ortega-Murillo está la orden de Xi Jinping y Vladimir Putin. Ortega tiene dos tareas fundamentales en el SICA. Número uno, expulsar a Taiwán como observador permanente. Esta es una orden que le ha dado China. Así como expulsó a Taiwán de observador ante el Parlamento Centroamericano, la siguiente tarea es expulsar a Taiwán del SICA en su calidad de observador permanente. La segunda tarea que tiene la dictadura es incorporar a Rusia como observador permanente ante el SICA. Esa es una tarea fundamental para él, sobre todo porque en el contexto de la guerra en Ucrania, Rusia está buscando apoyo desesperado donde pueda. Hay que recordar que hace dos semanas el canciller Lavrov se reunió con el vicepresidente de El Salvador, han estado haciendo acercamientos con Honduras y han tocado muchas puertas para garantizar de una vez por todas el objetivo de ellos, que es incorporarse al SICA como observador permanente. Por su lado, el presidente de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, asegura que la representación sandinista al quedarse con la presidencia pro-témpore busca no perder uno de los pocos espacios donde todavía tiene presencia, voz y voto, pese a la brutal represión que lo ha aislado internacionalmente. Daniel Ortega, como todos sabemos, está aislado internacionalmente y el sistema de integración centroamericana SICA es uno de los pocos espacios en los cuales aún la dictadura ha estado participando. Por eso es que luego de los chantajes y berrinches regresaron a asumir la presidencia pro-témpore para no desaprovechar este espacio legal en el cual todavía siguen participando. Estos van a seguir luchando por su derecho a nombrar al secretario general. Esto último es la principal importancia para los Ortega Murillo. Meter a China y Rusia en el andamiaje político de Centroamérica sería parte de la estrategia para que Ortega tuviera que tragarse su comunicado y retroceder en su amenaza. Ejercer control del SICA a través de la presidencia pro-témpore es un trabajo de fontanería diplomática, interpreta el ex embajador Macfield. Ortega se tiene que tragar sus palabras, volver al SICA y hacer la labor que se le ha encomendado. Es por eso que el cargo de la presidencia pro-témpore, que son seis meses, a Ortega le es importante estar ahí y hacer el trabajo de fontanería diplomática que se le ha asignado. Es por eso que vimos que Ortega estaba demandando a Alemania en la Corte Internacional, por supuesto, crímenes de lesa humanidad en apoyar con armas a Israel. ¿Por qué? Porque Alemania es uno de los principales colaboradores de la guerra en Ucrania y eso afecta a Putin. Entonces Putin le dice a Ortega, afectame de algún modo la credibilidad de Alemania y atacarla respecto al tema de la situación en Gaza y su apoyo a Israel. Entonces Ortega hace lo que se le dice y realiza las gestiones que se le asignan. La Carta de Nicaragua dirigida a los presidentes centroamericanos agrega que el canciller Denis Moncada y su equipo coordinará los momentos y eventos pertinentes para optimizar la labor de la presidencia pro-témpore, que actualmente está en manos de Honduras. En breve, ¿por qué el chantaje de irse del SICA le duró tan poco tiempo a la dictadura de Nicaragua y qué pretende con su regreso? Ya volvemos. La corrupción está debilitando nuestra justicia y afectando gravemente a nuestra sociedad. La corrupción socava la confianza en las instituciones. Sobornos, tráfico de influencias, manipulación de pruebas, perpetúan la injusticia y contribuyen a la impunidad. Infórmate y descarga el estudio Corrupción Judicial en Nicaragua. Visita observatorioopta.com y apoya la transparencia en nuestro país. Quieren bloquear la integración de naciones como Rusia, que tiene relaciones con todo Centroamérica. El chantaje al SICA con la salida de Nicaragua fue muy corto. Si no hubiesen aceptado la presidencia pro-témpore, la organización habría estado en la obligación de designar a otro país y la dictadura de Managua habría terminado trasquilada. Habían querido chantajear al SICA para que Ortega imponga su terna, pero no lo ha logrado. Y él pretende que ninguno de los demás países tengan objeciones sobre su propuesta a la Secretaría General. Pero tenemos que recordar que el SICA tiene como parte de su principio el respeto a las libertades, a los derechos humanos y a la democracia, cosa que en Nicaragua no existe. Entonces, por eso es que Ortega sigue jugando a ver si logra colocar y quedarse con la Secretaría General. Todos tenemos relaciones con la Federación Rusa, todos los Centroaméricos. La mayor molestia de Nicaragua es que aún no logran que Rusia sea aceptado como país observador dentro del SICA. La guerra contra Ucrania acrecentó ese bloqueo. De momento, Ortega juega sus cartas. Según sus cálculos, con esa operación para poner el SICA en bandeja a Pekín y Moscú, también se juega oxígeno financiero para sostener a su régimen. En menos de tres años, Nicaragua se ha endeudado con más de 600 millones de dólares con préstamos a China para almacenamiento de gas licuado, renovación de un aeropuerto militar y construcción de plantas de energía solar. Ha obtenido 500 millones de dólares en los primeros seis meses del año por parte de China en calidad de préstamos, pero lo ha obtenido. Entonces se le han abierto las puertas en una ruta en el puerto de Corinto con China. Establecieron la primera ruta comercial y una serie de negocios opacos con el tema de la minería. Entonces Ortega ya no tiene agenda propia, sino la agenda que le impone Rusia y China. Y por eso es que él se traga sus palabras, se traga su orgullo y regresa obedientemente al SICA a cumplir la tarea que le han asignado. La nación que ostenta la presidencia pro-témpore ejerce la titularidad y convoca a todas las reuniones durante su periodo y articula el trabajo de los países miembros, órganos e instituciones enfocados en proyectos de integración regional. Está por verse también si esa posición más bien no será usada por el tirano, acostumbrado a imponerse por las malas, como un caballo de Troya contra el sistema de integración regional. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.